Música Nueve obras de gran formato que unen madera y piedra compone la exposición Pivotes y Ensambles de los escultores Marco Fuentes y Miguel Ángel Merino El antagonismo de materias vivas y muertas que surgen del trabajo de estos dos artistas permiten generar un horizonte de formas y de continuidad de vida en esta muestra Esta exposición, que es de acceso gratuito se encuentra abierta hasta el 30 de abril en Sala Tierra del Fuego del Casino Dreams ubicado en O'Higgins, 1235 en Punta Arenas Música Como algunos ya sabréis, anoche hubo un incidente en el que un compañero fue asesinado Mientras tanto, queremos que estéis todos atentos Continúa el ciclo de películas Drácula y Vampiros en el cine Disfruta las diferentes realizaciones cinematográficas relacionadas con el mito que dio vida a increíbles personajes e historias La serie de exhibiciones es organizada por Cine Club Patagonia y Museo Regional de Magallanes Todos los jueves hasta el 14 de abril a las 19 horas en el Museo Regional ubicado en calle Magallanes, número 949 en Punta Arenas La entrada es liberada Música Me oyes a través de la pared Música 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 Aún estás a tiempo Cuéntanos tu receta y participa en el concurso de gastronomía Tu receta, tu historia Del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes También puedes ser parte del certamen eligiendo la preparación preferida Vota en la página Tureceta, tu historia Punto cultura Punto go Punto cl Música Es la trama de la obra de teatro Estirpe, Mujeres de Puerto Bores El montaje, dirigido por Jorge Becker está a cargo del colectivo de teatro documental Magallánico Hasta el 10 de abril son las presentaciones a las 20 horas en el ex Cine Cervantes ubicado en José Pedral, sin número en Punta Arenas Retira tu entrada en el Consejo Regional de la Cultura ubicado en Pedro Mon, 809 en Punta Arenas 37 obras de estilo realista en distinto formato e inspiradas en sitios ligados a la identidad magallánica conforman la muestra Paisajes de Ilusión del artista Georgina Núñez Esta exposición se encuentra abierta hasta el 16 de abril de 8 a 21 horas en el edificio Cultural Costanera ubicado en Pedro Mon, 800 en Puerto Natales La entrada es liberada Música 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 Música